21 días, desaparecidos. Os contaremos la historia de un chico llamado Leonardo, desaparecido entre las montañas de Gran Canarias y como no es lo mismo con tal que vivirlo, voy a convivir 21 minutos con estos jóvenes. Se está grabando cariño, por favor, no me interrumpas en directo. Bueno, lo que iba a decir, estoy en directo, ok. Y como no es lo mismo con tal que vivirlo, voy a convivir con estos chicos. Nos encontramos con una de las participantes en la búsqueda, Vamos a ir a buscarle porque lleva tres horas desaparecido, se ha ido a una montaña del suelo. Ha dicho que quería estar solo porque quería pensar y creemos que se quiere suicidar porque lo ha dicho. Tenemos mucho miedo, vamos a arriesgarnos. Cámara, por favor. Vamos a arriesgarnos y es lo que toca. Ya está, aquí todos para todos y todos para uno. Bueno, cuéntanos los compañeros qué opinan, por favor. Compañeros, opinar. Bueno, contarnos qué... Vamos a ver, yo soy el detective Fran, ¿vale? Yo soy el que lidera la investigación y el que va a encontrar a Leonardo, ¿vale? Tengo aquí a la segunda subcomandante, a la subcomandante Toñi, que aparte de inspectora de policía ha sido la culpable de que Leo se haya ido, ¿vale? Bueno, Iván, algo que dice usted lo único que dice. La policía, perdón. ¡Perdón! En directo acabamos de hablar con la policía que se acaba de ir ahí. Yo, Fernando. Acabamos de hablar con la policía. Uy, no tengo batería. La batería, no tengo batería, no tengo batería. No tengo batería. La madre que me parió, tío. La policía portuaria, solo del puesto. Bueno, cuéntanos la experiencia. ¿Qué tal la experiencia, chicos? La experiencia, espérate, que acabemos y la contamos, ¿no? A ver cómo ha acabado el caso. No, es que va a ir perdiendo. A ver, la experiencia es bien, pero quitando ese trozo, por favor, es que estamos muy preocupados. Sí, tú sobre todo. Bueno, si hubiera salido, ¿qué le dirías ahora mismo? Estoy preocupada, sí. Es la superagente Toñi, irresponsable, además de lo que ha pasado. No, puede llamar la policía. Oye, 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 que mueve el pie tan rápido, ¿no? Pero yo no me siento mal. No, creo que no. Creo que, a ver, es que en verdad es una tontería. Sí, pero no es una tontería. Y yo en la colina, ¿y sabéis lo que ha dicho? Ha dicho que quería suicidarse, que se quería tirar desde la colina. Y yo me siento mal porque yo discutí con él, ¿sabes? Y ahora me siento yo mal, Damián. Imagínate que se tira por mi culpa. Bueno, no, que ha dicho que su madre no quiere, no es mi culpa, su madre y su familia. Pero que se ha ido corriendo desde una colina y ha dicho, déjame solo que me quiero tirar, que no sé qué. Y vamos a buscarle porque es que no sabemos dónde está, desaparecido en combate. Y encima todavía hemos visto la película de El Bosque de los Infiernos. El Bosque de los Suicidos. El Bosque de los Suicidios. Y pues vamos a buscar el Bosque de los Suicidios. Esa es una aventura peligrosa que tenemos que vivir. Bueno, pues conectamos en la siguiente parada. Gracias.